El pueblo en la calle San Fernando llegó, 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 está aquí, ya llegó, el protector de la familia, el defensor de la patria, el presidente pueblo, él es Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Silvia Flores, arriba, patria, patria, Venezuela nuestra. Presidente obrero, trabajando duro siempre por el pueblo, por eso no cambia la patria que tenemos, gracias a la unión hermano, venceremos. Hoy por mi calle segura, presidente no lo que tú nunca me dudas, defendiendo la patria que Bolívar no dio, apuntó nuestro tricolor. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, en los barrios caseríos, venezolanos unidos. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, en los barrios caseríos, venezolanos unidos. Un hombre del pueblo comprometido, con nuestros jóvenes y los niños, con Maduro Venezuela gana. ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! ¡Por eso es que es seguro, mi voto es pa' Maduro. ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! ¡El sentimiento es uno, leales al futuro! Yo desierto a Venezuela, el mejor país del mundo. Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro. Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro. Y ahora, ahora que viene lo bueno, Nicolás, el conflicto y se pierde. ¡Está alentando el brazo, papá! La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, en los barrios caseríos, venezolanos unidos, la esperanza en la calle, con Maduro en la clave, en los barrios caseríos, venezolanos unidos. El celular, volvo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto a Nicolás. El celular, volvo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto a Nicolás. ¡Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en la calle, Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en los medios y en las paredes! ¡Nico en los medios y en las paredes! ¡Una bulla San Fernando! Dale, dale, amigo, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, amigo, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, apure, dale, dale, apure, dale, apure. Tierra de gigantes y así se siente al llegar a San Fernando de Apure. ¿Cómo está el pueblo de San Fernando de Apure en este Domingo Bendito? ¿Cómo se preparan para la victoria? Vamos a bajar las pancartas por aquí, las banderas por aquí, porque yo vine a ver a los apureños y apureñas cara a cara. Este Domingo Bendito, les agradezco que estén aquí en las calles. Esta es la preparación y el preludio de la gran victoria del próximo Domingo 28 de Julio. Quiero, en primer lugar, felicitar a los niños y a las niñas de Apure y de Venezuela y llamarlos aquí a la tarima, aquí en la tarima. No se escucha el sonido ni allá ni acá. ¿Ustedes escuchan bien? Regular, más o menos. ¿Nos escuchamos? Hoy día bendito del niño. Bendiciones a todos los niños y niñas de Apure. Aquí estos niños, manden un aplauso a estos niños, pónganse por aquí. ¡Eso! Vengan para aquí, chicos. Vamos a darle bendiciones a esta generación genial. ¡Ah, maravillosa! Un abrazo, vengan para acá, un abrazo todos juntos. ¡Que vivan los niños y las niñas de la patria bella! ¡La generación genial! ¡Saluden a la gente, pues! ¡Saluden! ¡Feliz día del niño! Y pasen por aquí que tienen un regalito bien bello. ¿Qué les traje a los niños y a las niñas? ¡Qué belleza! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Esa! ¡Ellos! ¡Son nuestro compromiso! ¡O hay patria para los niños! ¡O no hay patria para nadie! ¡O hay futuro para los niños! ¡O hay futuro para los niños! ¡Que jobs! El apuro es canto, poesía, esperanza e historia. ¡Espruzpe! Los lanceros también es Bolívar. Pero el apure es Chávez porque aquí estuvo Chávez en su ofensiva victoriosa y en el mismo lugar donde estuvo Chávez vamos a bajar la pancarta por favor la gente de Mucurita esta organización llamada Mira somos Venezuela, ya las vi pero dejen que los demás puedan ver y nos podamos ver entre todos entre todas ¿Cómo se prepara Apure y el Llano venezolano para el domingo 28 de julio? ¿Quién gana en Apure? Los patarucos ¡La extrema derecha fascista! Esta es la tierra heroica de donde nació la libertad suramericana aquí los lanceros de Apure llegaron para libertar lo que hoy es Colombia o se les olvidó y después de libertar Colombia vinieron a libertar en Carabobo lo que hoy es Venezuela y después se fueron a pie en caballo y hace 200 años los lanceros de Apure conquistaron el triunfo en la batalla de Judín y en la batalla de Ayacucho por Apure y su ejército América del Sur derrotó y echó al imperio español para siempre de nuestras tierras Ahora Apure nos toca el 28 de julio Patria o Colonia Oligarquía de Caracas o Pueblo o de a pie Presidente Pataruco o Presidente del Pueblo Ustedes quieren que llegue un Presidente títere y manipulable que llegue un Presidente de la extrema derecha a privatizar todo Ellos lo han dicho Vamos a privatizar todo La educación La vivienda El derecho a la salud Vamos a votar a 400 mil trabajadores públicos Traen la motosierra de mi ley Ustedes quieren que Venezuela se transforme en la Argentina de mi ley Ustedes quieren que 200 años después de la gloria de Mucuritas del grito devuelvan caras de Carabobo de las queceras del medio llegue al poder político los apellidos de sangre azul Llegue la gente que desprecia y odia al pueblo Tenemos un reto bueno bueno así que saquen sus lanzas Queda ocho días nada más siete días y ya veo el canto del llano la fuerza del llano reverdecer crecerse y si nos hemos crecido en los momentos más difíciles y hemos superado todas las pruebas que hemos superado lo digo apure 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 estoy preparado estoy listo soy Nicolás Maduro Moros presidente del pueblo hijo de Chávez y vamos a ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio así está decretado en el libro secreto de los pactos de Dios Dios con nosotros y así lo vamos a construir voto a voto hombre a hombre mujer a mujer vamos a construir una gran victoria en este momento les digo sé lo que estoy diciendo como es que dice el dicho el burro es negro ¿por qué? ¿por qué? no se lo diga a nadie tengo los pelos en la mano estamos ganando en apure en los llanos en Venezuela estamos ganando y ganando bien tenemos tenemos el triunfo en la mano y debemos asegurarlo como está el uno por diez por siete en apure este pueblo quiere tener patria libre independiente este pueblo quiere que sigamos por la senda de la construcción de una nueva economía productiva este pueblo quiere que recuperemos todos los derechos sociales que nos dejó Chávez este pueblo quiere más democracia directa vamos a un nivel de democracia nunca antes visto en Venezuela vamos a hacer a partir de ahora como ya hicimos este mes pasado con los consejos comunales con las comunas y los circuitos comunales una consulta trimestral para que el pueblo vote en su comunidad cuál es el proyecto que quiere que le financiemos para resolver sus asuntos quieren más democracia directa o quieren que las élites tomen el poder político y nos impongan su falsa democracia de élite democracia burguesa democracia popular vamos a un nivel de democracia para que ustedes decidan yo fui recientemente una experiencia donde un burócrata quería imponer un proyecto y el pueblo en la base le dijo no eligieron sus proyectos votaron y eligieron construir un muro se le dio el dinero le dio el dinero directo a la comunidad construyeron el muro en dos semanas tenían siete años pidiéndose la alcaldía y los burócratas no le habían parado bola al pueblo construyeron su muro les sobró plata y arreglaron la escuela y arreglaron la cancha deportiva para los muchachos democracia directa democracia comunal igual esta oligarquía quiere privatizar y acabar con la gran misión vivienda Venezuela ustedes quieren que llegue la derecha extremista y acabe con las misiones y grandes misiones ¿cuánta gente necesita vivienda? ¿y quién va a construir las viviendas del pueblo? ¿los patarucos? ¿la extrema derecha? ¿cuándo la extrema derecha se ha preocupado por el pueblo? ¿qué le interesa la extrema derecha y los apellidos? ¿el pueblo o sus intereses? vamos a estar claros yo no vengo a hacer promesa quien venga por acá hacerles promesa háganle la señal de costumbre no crean jamás en nadie que venga a prometer nada nunca pueblo rebeldía 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 y rebeldía contra las falsas promesas yo vengo a comprometerme con hechos es necesario construir tres millones de viviendas más ya hemos ya hemos hecho cinco y yo este hombre del pueblo de a pie de los barrios presidente de la república bolivariana de venezuela le construiré a nuestro pueblo tres millones de hogares nuevo techo seguro es un compromiso son hechos concretos ya en este momento apure ya en este momento ya arrancamos y estamos construyendo ya ahorita cuando estoy hablando aquí 400 mil viviendas para el año 2025 en plena construcción son hechos no promesas igual la economía tiene que seguir fortaleciéndose abajo en lo social ¿cuántos de ustedes les gustaría tener su propio emprendimiento? yo creé credi mujer para apoyar el emprendimiento de las mujeres credi joven credi vida y aprobé un plan y tengo la plata para garantizar para garantizar de agosto 24 a agosto 2025 por lo menos un millón de financiamientos a nuevos emprendimientos un millón de nuevos emprendimientos y hasta el 2030 el plan va a involucrar financiar 5 millones de nuevos emprendimientos de los jóvenes de la mujer de los hombres fortalecer el circuito económico porque cuando usted monta cuando usted monta mi saludo a la unión comunera mi saludo a mis hermanos evangélicos cristianos cristianos del movimiento hora mi saludo a la juventud y alianza para el cambio del movimiento futuro del partido verde del PSUV como están las jefas y jefes de calle como están las jefas y jefes de comunidad como están las unidades de batalla Bolívar Chávez baja baja la pancartica hay que seguir creando circuitos virtuosos de la economía porque cuando usted monta un emprendimiento inmediatamente con el financiamiento sale a comprar los insumos ¿verdad? cuando usted sale y compra los insumos esa industria tiene garantizado el trabajo y el producto la mercancía y así son circuitos virtuosos que como motores prenden otro motor y otro y otro y otro y así vamos logrando la nueva economía que ya tenemos ya en Venezuela nació un nuevo modelo económico productivo y diversificado ¿quién venció el desabastecimiento con los club y producción nacional? ¿quién abasteció el 100% del mercado nacional? los patarucos ¿quién estuvo al lado de ustedes cuando llegó la pandemia? ¿ustedes se acuerdan? ¿quién trajo los PCR las medicinas y cuidó la salud de la gente? ¿qué hubiera pasado si en Venezuela hubiera estado gobernando la derecha? ¿cómo hace el compadre aquí? hubiera pasado lo que pasó en Brasil un billón de muertos Dios nos liberó de eso y que nos libre de cualquier mal ¿quién trajo las vacunas y vacunó al 100% de los venezolanos y venezolanas? ¿cuánto le cobraron por las vacunas? ¿pidieron carnet político para vacunarlo? porque aquí cuando garantizamos los derechos es para todos y para todas ese es el socialismo bonito ese es el socialismo que hay que construir un socialismo basado en Cristo Redentor un socialismo humanista bolivariano el socialismo bonito de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría ustedes quieren violencia o paz paz o guerra quien de los candidatos presidenciales le garantiza a Venezuela la paz la tranquilidad y la estabilidad los patarucos quien de los candidatos presidenciales ha sido un hombre leal con el pueblo juré a este Chávez desde mi corazón ser leal con mi vida y hasta más allá de esta vida y lo cumplí he sido leal a Chávez y al pueblo y seguiré siendo leal en los años que están por venir para llevar nuestra patria a lo grande a lo hermoso anoche hubo luna llena la vieron dice que con la luna llena se alborotan los espíritus del llano yo yo cada vez que veo la luna llena es inevitable me suena en el cerebro en los oídos en la cabeza las palabras de Chávez cuando dijo como la luna llena mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar como mando la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República de la República yo se los pido desde mi corazón es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar si es que yo no pudiera Dios sabe lo que hace si es que yo no pudiera continuar con su mano firme con su mirada con su corazón de hombre del pueblo con su don de gente con su inteligencia con el reconocimiento internacional que se ha ganado con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinando los intereses del pueblo los destinos de esta patria hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perfecta dijo Jorge patria para siempre patria para nosotros patria para nosotros patria 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 que viva la patria que viva Chávez y yo invoco el espíritu inmortal de Chávez a quien tu apure mi comandante para que vengas y te hagas pueblo te hagas canto te hagas baile y te hagas victoria apure en victoria con Chávez corazón del pueblo apure 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 guapo guapo siempre apure arriba 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 si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda te hará crecer su corazón es bueno su corazón es bueno si eres unido en la vida cambiar el mundo es alegría y esta demora es ser el bien su corazón su corazón es bueno yo no soy Dios para decirte que antes sube la mano Chavita todo lo que se es que juntos vamos a resistir que te mire vive tu vida dale alegría escucha de lo que te estoy diciendo no más para eras para seguir muchame el corazón del pueblo vive tu vida dale alegría no podras que nos diga al mundo entero y si vivemos nos haremos a mi corazón muy nuevo aquí vamos mi corazón mi corazón mi corazón mucha de corazón Sí, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que se hará crecer. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. ¡Sube la mano, chavita! Solo que se es que juntos vamos a vencer. Vive tu vida, da la alegría, escúchame lo que te estoy diciendo. Tomas barreras, así viviré, sabes corazón que encuentro. Vive tu vida, da la alegría, no pongas de nozita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, chame el corazón del pueblo. El cremejado se apure, es para el berejito. ¿Dónde está la mujer a la cura que no se oye? ¡Ay, que mundo, que mundo! ¡Uno, dos, aquí va, tres! ¡De corazón! ¡De corazón, de corazón,porchado de corazón! ¡Un pueblo unido, que de del ejemplo! ¡Y cada uno como más! ¡Conchado de corazón! ¡Salta! ¡Inv67! ¡Salta! ¡Inv67! ¡Salta! ¡Conchado de corazón! ¡Inv67! 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 Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Así que con Chávez Corazón del pueblo Vive tu vida La alegría No pongas en los gritos al mundo entero Si viviremos Y venceremos Chávez, corazón del pueblo ¡Eso! Dime tu vida La alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos Y venceremos Chávez, corazón del pueblo ¡Eso es el cielo, patria! ¡Seguimos conmigo en el M1! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Chávez! ¡Bajen las pancartas! Por eso vengo A San Fernando de Apuro Un domingo Y les agradezco a todos ustedes Por este espíritu patriótico Saquen sus lanzas Llaneros y lladeras ¡Que vamos a una nueva batalla de Mucurita! ¡Que vamos a un nuevo batalla! ¡Que no vuelvan caras! ¡Que vamos de nuevo a Carabobo! Vengo a pedir el apoyo de Apure Vengo a pedir Sus bendiciones Su amor Su respaldo Y su acompañamiento Vengo a pedir El voto Por la paz Por la paz De Venezuela Quienes quieren paz Vengo a pedir el voto Por la democracia directa popular Quienes quieren más democracia Quienes quieren más democracia Quienes quieren más democracia Vengo a pedir el voto Por la independencia Y el respeto Del mundo a Venezuela Vengo a pedir el voto En nombre de Dios Padre Todo Creador Apure 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 Tengo la moral Tengo la experiencia Tengo la capacidad Y le pido a las apureñas Y a los apureños El voto Para consolidar la paz Y para ganar las elecciones Del 28 de julio En Apure Y en todos los llanos Baja la pancarta por favor Que impide que otra gente nos vea Aquí esta gente de mira por favor Mírame y no me toque Eso hacia un lado correcto Esta juventud es donde es Tengo moral Para venir a darle la cara al pueblo de Apure No he sido ni soy títere de nadie No tengo mafias políticas ni económicas Ningún diablo Ninguna diabla me domina Soy un presidente independiente Del pueblo De ustedes No le debo nada a nadie en este mundo Solo obedezco Allá A nuestro padre creador Dios que esta en los cielos Santificado sea tu nombre Y aquí en la tierra Tengo un solo jefe Único Y ese jefe Es el noble Amado y heroico Pueblo Soberano de Venezuela No soy débil Ni manipulable por nadie Tengo una sola cara Y no le debo nada a nadie Y no le tengo miedo Ni al mismísimo demonio Del llano Del llano Tomo la fuerza de Florentino ¿Quién venció el diablo? ¿Quién venció el diablo? ¿Quién venció el diablo? Me he vencido Porque llevo Porque llevo La fuerza de Dios Mi fuerza es la fuerza de Dios Y llevo la fuerza del pueblo Rebelde y patriota Por eso tengo moral Estoy preparado Estoy capacitado vengo del pueblo y al pueblo voy tengo el plan ¿quién de los 10 candidatos tiene un plan? tengo el plan de la patria 2025-2030 la 7T para construir el futuro de grandeza escrito y pensado en español nuestro plan no lo escriben en Washington en inglés lo hicimos nosotros más de 3 millones de venezolanos participaron con su propuesta y con este plan se va a cumplir la profecía de mis hermanos cristianos los pastores cristianos que tuvieron una revelación una profecía en el año 2022 me dijeron en el 2022 presidente llegan a Venezuela según esta profecía esta revelación 7 años milagrosos y bendecidos de prosperidad crecimiento y felicidad y paz para el pueblo y yo les dije ¿desde cuándo? ellos me dijeron desde el 2024 presidente y yo dije hay que guapiar hay que prepararse creer uno por diez del buen gobierno creer las bricomiles creer el sistema cambiario robusto fortalecimos el Bolívar abastecimos el mercado nacional derrotamos la hiperinflación encaminamos social y económicamente a Venezuela y llegamos fuerte al 2024 y cuando hicimos las líneas de trabajo salió el número 7 las 7 transformaciones que necesita Venezuela tengo plan tengo proyecto tengo al pueblo tenemos la unión cívico militar policial y tenemos a Dios Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo camina a nuestro lado y señala el camino yo le puedo decir al espíritu inmortal del comandante Hugo Chávez en esta esquina donde él se despidió de Apuré comandante Chávez juro ante ti y ante el pueblo de Apuré que no les fallaré jamás los dejaré solo lo peor quedó atrás lo malo quedó atrás y han llegado tiempos milagrosos y bendecidos y vienen los tiempos de la prosperidad de la paz de la felicidad del bienestar recuperado el domingo 28 de julio cantaremos el canto de la paz y el pueblo decidirá mi saludo a los motorizados de hierro por aquí y cuando llegue las 5 de la mañana del próximo domingo sonará sonará en cada calle en cada comunidad la misma trompeta de batalla que sonó en el campo de Carabobo y que escucharon los abuelos y las abuelas libertadores y libertadoras de Carabobo sonará la diana Carabobo los que quieran patria vengan conmigo vamos a Carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la duda y el amor vamos a Carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la duda y el amor batalla Carabobo memoria tesoro el bolivariano de templo y honor y el de boligar casa al paso jugante que todos los frentes se repulsa a esa hora a esa hora cada quien con su lista del uno por diez ya están listos los puntos tricolores en todos los centros de votación y a las siete de la mañana a votar a las ocho a votar a las diez a votar a las una de la tarde ya los puntos triculares deben reportar la consolidación de la victoria en cada centro electoral en su primera parte y a las una de la tarde arranca con el uno por diez por siete la operación remate yo la llamo la operación paliza a la oligarquía están preparados están listos para la batalla están listos para una gran victoria cuando a las diez de la noche salga el presidente del CNE y diga buenas noches buenas noches el CNE informa oficialmente que habiendo computado en esta acta oficial el noventa por ciento de las mesas escrutadas la victoria del candidato Nicolás Maduro Moros es irreversible volvimos a ganar triunfamos victoria ¡Victoria! ¡Victoria popular! Y a esa hora, nuestra primera oración será para darle gracias al Padre Creador, Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle la victoria de la paz. A este pueblo que lo merece por su nobleza. ¡Gracias, Dios mío! El segundo pensamiento será para el cumpleañero del 28 de julio. Será para nuestro comandante Chávez. Y le diré desde mi corazón, comandante, aquí está tu hijo, leal, firme. Y esta victoria que ha tenido el pueblo, es comandante Hugo Chávez. Tu victoria. Felicidades y bendiciones. Y Chávez vive por siempre en el corazón del pueblo. Esta será la victoria también de Hugo Chávez. Quien nos dio lo único que él tenía. Su salud y su vida. Y por su sacrificio, este pueblo seguirá gritando, seguirá cantando. Con fuerza de victoria. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que le alberto mi hermano fue cimo Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que le alberto mi hermano fue cimo Bolívar! Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor, Desde cuando fuera grande el padre libertador Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor Desde cuando fuera grande el padre libertador Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz Nomás puso el que en la escuela Tuvo un solo pensamiento Libertar a Venezuela de todos sus sufrimientos Nomás puso el que en la escuela Tuvo un solo pensamiento Libertar a Venezuela de todos sus sufrimientos Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz Con su reino y con su espada Desafió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Con su reino y con su espada Desafió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz Viva Venezuela mi patria querida Que el alimento mi hermano fuese un poco de paz En su caballo palomón Galopaba todo el día Y en la tierra que pisaba Hasta el yermo florecía En su caballo palomón Galopaba todo el día Y en la tierra que pisaba Hasta el yermo florecía Vamos a bailar Vamos Ay El arpa me está llamando Para que yo me dé un grito Soy un cantador llanero Venga la llave infinito Venga la llave infinito Conmigo Bal� Tel Aviv Voy a reiterar lo dicho El gallo que yo le apuesto Ese es un campeón invicto Ese es un campeón invicto Es letal por las escuelas Y agresivo por el pico La victoria este 28 Será pa' mi gallo pinto Será pa' mi gallo pinto Mi candidato es el hombre más noble Que se haya visto Profeta de la paz como el de los textos bíblicos Contra la fuerza del mal En nombre de Jesucristo A donde las 30 pueblos solo van a ir de yo mismo Con el apoyo del pueblo su destino Ya está escrito Que este 28 de julio el que va a ganar es rico Todos con super bigote El superero es rojito Que a todos los patarucos Los cometen con el reino Por traidoras de patria y majaderos de oficio Por eso es que rico la siempre se mantiene invicto Por eso una sola voz Vamos a gritar toditos Y este 28 de julio Votaremos por el pico Con la esperanza de un pueblo creyente, noble y bonito Mi sentimiento y revento evoco en mi canto lírico Que del sur y a Cumaná Desde el Tata a Guastualito Todos los venezolanos vamos a votar conmigo También por allá en Miranda de los Teques a Río Chico En todita esa región Maduro es el favorito Margarita y Pampanar A Nueva Esparta le indico Que el ciclón del socialismo Recorre el mamacodito Barcelonito Anuncian por todas partes que el que va a ganar es Nico Con rumbo a mi estado huarico Con cariño les impito Ya en mi pueblo de la Pascual Se restearon con el pico A la nivel de Aguapire le dejo este verso escrito Que el guarito y todo el ya no es tan respiado con Nico En Bolívar y Amazonas Por apurir sus pueblitos En Tachirá también venirán Tan por ganador al pico Caraca es la capital En la guayla lo publico La hará conversación Tan por ganador al pico En el gran estado de Aragua En Maracay y Certifico Por Carabobo y Valencia Y en Trujillo ¡Gan el pico! En Yarakú y San Felipe Y en Cogedes con Maínco Toda la gente comenta que va a ganar el gallo pico El silbón en portuguesa Piscucuy y Guadarrito Parinas cuna de Cháven Lina y que se vuelve un mundo Cantando gaitas Recorro Maracay y San Francisco En los medanos de Coría y en Falcán Lo ratifico En este verso profético A la oposición repito No se distan que no van Quien cara es ¡Migallo Pinto! ¡Migallo Pinto! Maduro marca tu estrella Tú eres el gallo de Chávez Hilo de su misma tierra Nicolás Maduro moro El país en tinera El gallo pinto que canta Y qué quiere Venezuela 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 ¡Gracias! 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 ¿Ustedes quieren de la presidencia de la república un pataruco débil y majunche? ¿Quieren un pataruco títere de las oligarquías y apellidos de sangre azul? ¿O ustedes quieren un gallo pinto del pueblo, un gallo pinto vencedor? ¡Gallo pinto! ¡Pataruco! ¡Gallo no! ¡Gallo pinto! ¡Que comience la fiesta! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!